Samsonite, su única dirección. Obispo Trejo 419, casi San Juan. Samsonite. Mueve hoy la vida en falsedad. Dejó una tumba siempre en falsedad. Amás y te dejas llevar así. Yo que visitaba Universitario en Barrio Valverde y con Jara, Urtubey, Dehesa, Gonzalo Martín, Martín Bogado y Plans, Marcelo Blanco, su número 9, Mateo Urán y Augusto Cugnini, Marcos Perea, Lautaro Ramírez, Franco Molina, Facundo Devoto, Ignacio Palomeque y Gonzalo Hux. Por el lado de Universitario, Camiña, Beber, Amejeiras, Castillo, Broca, Bacari y Pérez, Los Bags, Irico, Echenique, Fernández, Gauna, Nieto, Bastías, Escatinha y Pérez, el equipo dirigido por Claudio Cepolino. Ya nos metemos en las acciones del juego. La U que volvió a ser de local en el barrio Alverde. El jockey va al frente, aprovecha esta supremacía que tiene de forwards, comandados por Marcelo Blanco, para que a los 7 minutos, el que apoyó, entre todo eso, fue Ignacio Palomec, el hooker, que a los 7 minutos apoyaba en el in-gold de Universitario con la conversión de Jara. El equipo de Barrio Jardín ya pasaba a ganar 7 a 0 en 7 minutos nada más. Un jockey que quería mostrar otra cara y quería empezar a tener mejor juego de lo que venía mostrando. Y lo va a lograr porque a los 12 minutos va a llegar nuevamente esta jugada después del line bien tomado por Augusto Cunini en las alturas. Empieza a avanzar metros. Marcelo Blanco que sigue dominando todas las acciones para que vaya adelante con Molina que avanza también buenos metros y otra vez a jugar el conjunto de Barrio Hípico para tratar de avanzar y para tratar de romper la defensa del conjunto estudioso que jugaba con su remera alternativa, linda, chomba. La del conjunto de Universitario, otra vez Molina yendo para adelante, otra vez encontrando espacios el conjunto del jockey para que sea Julio Dehesa quien llegue a apoyar el traje. Y con la conversión de Jara, a los 12 minutos de esta primera parte, el conjunto de visitantes ya ganara 14 a 0. La U estaba haciendo una sombra de lo que venía mostrando en el torneo local porque no se encontraba con su juego, porque se sintió siempre incómodo. Pelota arriba, bomba arriba de Bacari, la pelota pica, mala recepción del jockey en el fondo. aprovecha este error universitario, errores varios, para que después de casi meter o someter al equipo visitante en su propio gol, llegaría la reacción de la U que ya está marcando diferencias. Tapa la pelota y llegaría el traje a los 26 minutos de Fernando Nieto con la conversión de Bacari, Jockey le ganaba 14 a 7 a Universitario y a los 38 minutos el equipo hípico iba a respirar un poco de aire fresco después de este empuje importante, la técnica Ugnini iba a hacer tri-penal que convalida Eugenio Morra, padrilla al descanso, 21 a 7 ganaba Jockey y estaba más que bien por lo que había hecho en los primeros 40 minutos. ¿Por qué dominaba las acciones? Porque cada vez que trataba de pasar mitad de cancha se volvió a compuntos el Jockey era superior al conjunto de Universitario con un lindo marco de público en Alberti, en la cancha del conjunto de Universitario. A los 13 minutos del segundo tiempo Bacari de penal va a dejar las cosas 21 a 10 se acercaba un poquito a Universitario, pero nuevamente por la misma vía a los 16 va a ser Jara el que acierte a los postes y así dejar las cosas 24 a 10 seguir marcando la diferencia de 14 puntos que tenía el conjunto visitante. Pero otra vez, por la misma vía, a los 18 minutos nuevamente Bacari deja las cosas 24 a 13 y así iban penal a penal hasta que a los 22 minutos va a llegar este Scrawn, el buen empuje del conjunto de Jockey que trata de dominar las acciones, Marcelo Blanco que empieza a soltar la ovalada para el costado derecho, buen movimiento de la pelota para que llegue el try de Agustín Segura y dejar las cosas 29 a 13 y empezar a liquidar las acciones para el conjunto del Jockey. Buen regreso de Segura que había estado con los Puma Seven en Hong Kong y en Singapur, la verdad que le da nivel al equipo hípico este jugador pero Jockey sabía que al frente tenía un rival durísimo que le estaba ganando bien que no estaba dejando dudas, perdón, por eso se agrandaba en su juego y seguía tratando de generar espacios por la vida de sus jugadores más pesados había movido el banco el equipo visitante con Filipa había entrado Piro, también José Mún, Guillermo Maldonado bueno, movimientos varios para que anote el try el fullback Santiago Jara a los 32 minutos para dejar las cosas 34 a 13 y antes de que se produzca el pitazo final este penal de Jara para sentenciar el 37 a 13 con el cual Jockey le ganó realmente bien a Universitario en condición de visitante tome confianza y ahora espere a su homónimo de Villa María el próximo fin de semana en condición de local Gracias Gracias Gracias.